Hola gente de YouTube, en esta ocasión les vengo a compartir con ustedes unas curiosidades sobre el film de Suicide Squad Un film donde los villanos de los cómics toman protagonismo en una misión que les puede costar su propia vida Acompañados de una supervillana bien hermosa como lo es Harley Quinn Sin más, comencemos Número 1 Para interpretar bien a Deadshot, se rafó la cabeza a Will Smith mucho antes del doblaje Y se entrenó para disparar distintas armas junto a soldados reales de la armada estadounidense Número 2 Jared Leto El cual toma el papel de un nuevo Joker Leto no dejaba que otros miembros del elenco lo vieran sin maquillaje También les hizo varias bromas durante el rodaje Entregó muchos regalos, le envió un paquete con varias balas a Will Smith Y a Margot Robbie, una rata viva que la actriz conserva Después de ver el corte final, Leto quedó bastante disconforme Con lo poco que mostraron de su personaje en comparación de la cantidad de escenas que había grabado Número 3 Casi todo el elenco principal excepto por Will Smith Se tatuaron la palabra Squad En alguna parte del cuerpo La encargada de tatuarlos a todos fue Margot Robbie Que también es artista amateur de tatuajes Número 4 Aunque ustedes no lo crean El personaje Killer Croc no está hecho por computadora El director busca siempre lo más realista posible en sus películas Y decidió usar prótesis para el persona de Crocs Cada sesión de maquillaje tardaba alrededor de unas 5 horas Número 5 El actor Ryan Gosling fue otro de los convocados para protagonizar el papel del Joker En el Escuadrón Suicida El actor rechazó la oferta porque no quería firmar un contrato Que lo obligaba a actuar en las futuras secuelas de la franquicia Número 6 Se rumora que David Ayer sufrió muchísimo durante la postproducción del film Varios ejecutivos de Warner lo presionaba para que utilice distintos editores Durante todo el proceso Porque no se sentían conformes con el resultado de la película Pero lo peor ocurrió fue cuando salió Batman vs Superman Y la gente criticó el film por su tono oscuro Warner obligó a Ayer a reeditar el film y añadir escenas más graciosas Número 7 Cara Deleving fue la primera actriz llamada para el casting David le pidió que para preparar su rol como Inchantress Caminara desnuda y cubierta de barro por un bosque a la medianoche Por más loco que suene esto La actriz cumplió y realizó esta especie de ritual En una finca alejada que le pertenecía a su hermano Número 8 La escena donde el helicóptero se estrella fue la última en grabarse En caso de que alguno de los actores se lastimara y no pudiera seguir rodando Por suerte la escena se grabó con éxito y ningún actor salió herido Si te ha gustado el video no olvides dejar tu comentario y compartirlo con todos tus amigos Recuerda que me puedes seguir en todas las redes sociales que se encuentran acá abajo en la descripción de este video Si alguna curiosidad te ha dejado sorprendido Suscríbete y regálanos un like Muchas gracias por ver este video Nos estaremos viendo pronto